En la cuarta clase de Epistemología e Historia de la Química, vamos a hablar sobre la Revolución Científica. La llamada Revolución Científica ocurrió en la modernidad europea, un periodo histórico según la historiografía eurocéntrica del siglo XIX, que marca su comienzo en 1452 con la caída de Constantinopla por los turcos otomanos, que le cambiaron el nombre de Constantinopla de Estambul, y por lo tanto le cerraron a Europa los caminos comerciales hacia el oriente. Buscando nuevas rutas, los europeos realizaron distintos viajes, entre ellos lo de Cristóbal Colón, que produjo en 1492 el descubrimiento de América. ¿Qué características tiene la modernidad europea? ¿Cómo se periodiza? Dentro mismo de la modernidad podemos distinguir subperíodos como el Renacimiento, entre el siglo XV y siglo XVI, el Barroco, siglo XVII, la Ilustración, siglo XVIII, el Romanticismo, siglo XVIII y siglo XIX, y el periodo concluye según la historiografía eurocéntrica en la Revolución Francesa de 1789. Está caracterizada por el antropocentrismo. ¿Qué es lo que significa? Toda la cultura europea, en ese momento, el ser humano es el centro y el fundamento del conocimiento y de la acción. En ese sentido, se contrapone al periodo anterior, la época medieval, que era teocéntrica, por la presencia e influencia del cristianismo, y el periodo antiguo, que era más bien, diríamos así, naturalista, en un concepto ampliado, donde el ser humano era considerado como un ser más dentro de la naturaleza. En cambio, ahora, en este momento, el ser humano es centro y es de todas las actividades, incluidas las culturales y en todos los ámbitos de la existencia social. La frase de Protágoras, que en realidad es un filósofo de la antigüedad, sirve muy bien para personificar el estado cultural. El hombre es la medida de todas las cosas. Otra de las características es el racionalismo, o sea, la facultad racional es ensalzada por encima de todo, es lo que lo distingue al ser humano como ser humano. La idea de progreso, esa misma razón, va a llevar a encontrar formas de desarrollo de la cultura y de las sociedades hacia siempre mejor, hacia un futuro mejor. Esto lleva al establecimiento de utopías, entre otras utopías, las utopías políticas. Es un periodo marcado por muchos cambios, muchas revoluciones en todo ámbito, en todo sentido, desde lo cultural, lo económico, lo político, lo social, lo educativo, lo científico, lo filosófico. Vamos a hablar de las principales revoluciones de la modernidad. En primer lugar, el fin del feudalismo provoca, entre otras cosas, una reorganización territorial y de las autoridades locales, y se establecen los estados nacionales, que son grandes construcciones políticas de sectores territoriales bastante amplios, que nucleaban lo que antiguamente era el feudalismo. La actividad, sobre todo económica y social también, se traslado del campo a la ciudad. O sea, la actividad económica estaba centrada anteriormente en la agricultura, pero a partir de la época moderna, se centra en la actividad comercial, sobre todo en las ciudades, los burgos. Se comienza a delinear la formación de una nueva clase social, la burguesía, que no son campesinos, no son trabajadores, no son religiosos, no pertenecen a la nobleza feudal, sino son civiles que se dedican al comercio y empiezan a tener bastante poder, sobre todo económico, y más adelante van a exigir también participación en los poderes políticos. Surge económicamente el mercantilismo y el capitalismo. ¿Qué significa esto? El concepto de dinero va a cambiar en la época moderna. Hasta en la antigüedad y la época medieval del dinero no era otra cosa que un medio de cambio entre servicios y bienes, era un medio de transacciones comerciales. En cambio ahora, el capitalismo propone que el dinero ya es una finalidad en sí mismo, sobre todo porque se van a establecer instituciones bancarias y préstamos con intereses. El préstamo con intereses era algo impensable en la época antigua y sobre todo medieval por la moral cristiana. Pero comienza a haber un nuevo cambio en la moralidad, ¿no es cierto? Y se empieza a considerar, en cierto sentido, a aceptar el préstamo con intereses y de ese modo surgen en este contexto las entidades bancarias y financieras. Habíamos dicho anteriormente que en el comienzo de la edad moderna comienzan los viajes de descubrimiento y de conquista y esto hace que muchos países europeos tengan colonias en distintas zonas de la tierra. Por ejemplo, en América, África, la India y Oceanía es el fenómeno que se llama colonialismo. Esto ha provocado también la transferencia de riqueza de las colonias a las metrópolis y por lo tanto ha contribuido también al origen y al esplendor del capitalismo en la época moderna. Desde el punto de vista político, estos estados nacionales que al principio estaban gobernados por monarquías y muchas de las monarquías absolutas, donde en la figura del rey se concentraba la totalidad del poder del estado nacional, a los sistemas republicanos y democráticos de organización política y social a través de nuevas ideas en la filosofía política, en donde cambia el origen del poder. El poder no va a tener un origen divino, o sea, Dios es el que, diríamos así, le otorga el poder al monarca y los súbitos tienen que obedecer al monarca como si obedecieran a Dios, que era la postura anterior, sobre todo en la época medieval, sino que ahora se va a considerar que todos los seres humanos nacen con igualdad de derechos, todos nacen iguales y por lo tanto todos tienen derecho también a participar en el poder y pueden elegir sus autoridades y ser elegidos como autoridades. Surgen así los sistemas democráticos modernos. La idea básica que está detrás de muchas de las revoluciones, sobre todo la francesa, es la de libertad, igualdad y fraternidad. Una de las grandes revoluciones que provoca estas ideas es la abolición, en primer lugar, de los privilegios que tenía la monarquía. En la monarquía se le va a limitar el poder o directamente va a ser sustituido por asambleas democráticas y republicanas, y también van a ser abolidas, por ejemplo, los sistemas de esclavitud, que era muy presente sobre todo al comienzo del colonialismo, al principio de la Edad Moderna. La primera revolución política se produce en Norteamérica en 1776, con estas ideas. En Europa la revolución francesa en 1789, y en América Latina la revolución haitiana, que culmina en 1804. Otro tipo de revolución es las religiosas. Se produce un planteamiento contra ciertas situaciones que estaba viviendo la iglesia en ese momento, la iglesia cristiana, abusos de poder, venta de indulgencias, un relajo en las costumbres de los clérigos y de los obispos. Esto hace que se levante cierto sector de la iglesia, entre ellos Martín Lutero, y provoca un movimiento que se le va a llamar la Reforma Protestante, que va a plantear un conflicto dentro de la iglesia y un sisma entre iglesia protestante e iglesia católica. Uno de los postulados básicos de la Reforma Protestante, muy a tono con el antropocentrismo de la modernidad, se refiere a la libre interpretación de las Sagradas Escrituras. O sea, cada creyente tiene la libertad de interpretar la Sagrada Escritura, pensando que Dios le habla a su propio intelecto, a su propio corazón, cuando se leen. Y ya no actúa como mediadora una institución como la iglesia y la tradición del magisterio. Esta situación provoca una constatación por parte del catolicismo. Se convoca al Concilio de Trento y se establece la Contrarreforma Católica, también en el siglo XVI. Una de las características que tiene la Contrarreforma Católica es la redefinición de la autoridad papal, que no era aceptada por los protestantes. La reformulación de la Inquisición, que si bien había surgido la Inquisición como institución durante la Edad Media, pero ahora prácticamente se institucionaliza mucho más. Y como consecuencia también se producen guerras de religión entre católicos protestantes y también muchas veces entre distintos sectores de protestantes entre ellos. Estas guerras de religión están muy asociadas sobre todo por el desarrollo y los intereses políticos de los estados nacionales. O sea, hay también finalidades políticas y territoriales e intereses de los estados nacionales detrás también de cierto tipo de discusiones a nivel religioso. Otra de las características a nivel cultural, una gran revolución cultural y artística, comienza con el Renacimiento, un movimiento humanístico que vuelve la mirada hacia el pasado clásico greco-latino, donde se mira y se trata de reactualizar y reinventar el antiguo arte clásico griego y latino. Y el Renacimiento tiene mucho de rescate de ese humanismo antiguo en un nuevo humanismo que es el renacentista. Donde este humanismo plantea que el hombre es el centro del universo. Y una de las características es que, si bien por un lado está sometido a las leyes del universo, pero hay todo un ámbito específico que es el propio, que es el del ser humano, que es el de la creación artística. En filosofía también hay unos intentos de recomienzo de la filosofía y plantearse una diferenciación con la filosofía clásica. La filosofía moderna plantea muchas veces un nuevo origen. Un filósofo clásico de esta época es René Descartes, con su frase Pienso, luego Existo, que expresa el establecimiento de una nueva filosofía centrada en el sujeto moderno. Como ya hemos dicho, una postura netamente antropocéntrica. Con respecto a lo científico, surge un nuevo tipo de conocimiento. Un nuevo tipo, en la antigüedad habíamos hablado que, en cierto sentido, la ciencia antigua se identificaba con la filosofía. En cambio, ahora la ciencia moderna va a tener muchas novedades, sobre todo en enfoques metodológicos. Las ciencias que van a cambiar y revolucionar con respecto a la ciencia antigua, en primer lugar, es la astronomía, con el paso del geocentrismo, donde la Tierra es el centro del universo, con el heliocentrismo, planteado por Copérnico, donde el Sol es el centro del sistema solar. Continuador de esta revolución es Galileo, un siglo y medio después de Copérnico. Kepler, Newton, tiene por supuesto mucha relación con la física, la astronomía con la física, con Galileo también, por el principio de inercia, Newton con las leyes de la gravedad, y en la química en el siglo XVIII, con Boyle y Lavoisier, en biología en el siglo XIX, con la revolución del evolucionismo, ahí se destaca la figura de Darwin, en ciencias sociales en el siglo XIX también, comienzan a establecerse principalmente desde el positivismo de Comte, desde el marxismo, Carlos Marx, y desde la escuela económica clásica en Inglaterra. ¿Qué característica va a tener esta nueva ciencia, o ciencias modernas? Bueno, en primer lugar, Francis Bacon, al principio de la modernidad, había hecho una diferencia con la ciencia antigua, la ciencia aristotélica, desde el punto de vista metodológico. Francis Bacon va a criticar la lógica y la metodología de Aristóteles porque va a decir que es más bien especulativa y deductiva. O sea, a través del establecimiento de grandes denunciados que se toman como verdadero, que son leyes o, diríamos así, principios metafísicos, se deducía todo tipo de hecho posterior, ya por ser resultado de una deducción de principios universales verdaderos, necesariamente los casos particulares eran considerados verdaderos. Todo este planteo aristotélico pertenecen a los textos que se le han llamado el órgano, organum en latín, que significa instrumento o herramientas, que tienen que ver la lógica y la metodología de la ciencia antigua, o filosofía o metafísica. Como Francis Bacon va a escribir, netamente en contraposición con Aristóteles, un libro que le va a llamar Nuevo órgano, donde va a proponer la inducción como el verdadero método de la ciencia moderna, la ciencia nueva. O sea, Aristóteles había reconocido la inducción, no es que la negara, pero había hecho una opción por la deducción. En cambio, Francis Bacon dice no. Si nosotros continuamos con el método deductivo, nunca aparecen novedades en el conocimiento. En cambio, por la inducción, que no es otra cosa que ir de la observación, sobre todo empírica, sensible, a establecer leyes generales o teorías, por vía de la inducción, entonces así podemos conocer nuevos hechos y a partir de esos nuevos hechos podemos establecer nuevas teorías y nuevas ciencias. Entonces, una de las características, como habíamos dicho acá, era el método inductivo basado en un principio de el empirismo y los sentidos como origen del conocimiento y, por lo tanto, como método de la observación y la experimentación. Galileo Galilei, también un gran científico de esta época, había dicho también el otro elemento que forma parte de la ciencia moderna, la ciencia nueva, es el recurso a la matemática, a la cantidad. O sea, las matemáticas, las teorías científicas tenían que estar expresadas más o menos en términos matemáticos. La famosa frase del ensayador, el ensayatore de Galileo Galilei, lo expresan propiamente, donde dice, cito, la filosofía natural está escrita en ese grandioso libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito, es el libro de la naturaleza, en lengua matemática, y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto. Bien, ¿qué tipo de revoluciones, desde el punto de vista histórico, tenemos? Las principales, aparte de la revolución copernicana, iniciada por Nicolás Copérnico en el siglo XV y siglo XVI, tenemos la, bueno, el texto principal de Copérnico se llama Sobre las revoluciones de las esferas celestes, tenemos la revolución newtoniana de la física, Isaac Newton del siglo XVII y siglo XVIII en Inglaterra, escribe los principios matemáticos de la filosofía natural. Nótese que en ese momento la ciencia moderna, la ciencia nueva, los científicos modernos, todavía no se ponían a sí mismo el nombre o el título de científicos, sino todavía se consideraban como filósofos, filósofos naturales. Más adelante, sobre todo en el siglo XIX, se les va a poner el nombre de científicos, pero ellos mismos se denominaban a sí mismos como filósofos naturales. La otra gran revolución es la darwinista, la teoría de la evolución expresada por Charles Darwin en el siglo XIX con la escritura del libro El origen de las especies.